La manera de trepar Si hay el nombre, tengo una forma de encontrar la venija para que grite arte Si me apoyes, no lo paga de buscar Mil veces más, no lo paga de intentar Espeja raíz, espeja raíz, espeja raíz Ya, desperta raíz, desperta raíz Ya, desperta raíz Ya, desperta raíz Que nos hacen todas las personas que nos importan Nos llegamos a aceptar Hoy, intentamos excusar El que una de las otras nos dejemos llevando impulsos Hoy, intentamos excusar Hoy, intentamos excusar Porque nos vende siempre tu alto Hoy, no nos llegamos a aceptar La obviedad Que te vuelve a dañar Ya, desperta raíz Ya, desperta raíz Ya, desperta raíz ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias a todos por haber venido para ganar esta semana de los últimos campeones!